Ya comenzamos con la entrega de semillas de esta temporada otoño-invierno. Comenzamos en Aries en horario de la mañana, siempre en la agencia del INTA. Así que invito a la gente de Aries a acercarse. Y el jueves, 14 y 30, en la casita del niño, tendremos la primera reunión con los huerteros, donde también haremos entregas de semillas. Ya estamos en época de sembrar cebolla, así que hay que apurarse y no faltar a la reunión. Y tratar de hacer la huerta de invierno. María Inés, junto con lo que va a ser la entrega, seguramente la charla o la capacitación que dan ustedes habitualmente para los huerteros. Sí, cambiamos siempre, tratamos de cambiar los temas. Este año, bueno, yo quiero hacer hincapié en la reproducción de semillas en forma casera, porque ya vemos que empezó a faltar, merma la cantidad. Así que, bueno, vamos a tratar de seguir capacitando a la gente y acercarnos a los huerteros. Y, bueno, ver qué necesidades tuvieron y cómo anduvieron las huertas este año con el tema del agua, que está todo tan cambiado. Reforzar, como siempre, un poquito lo que es el programa, para que se siga sumando por allí más gente y que sigan haciendo la huerta en su hogar. Sí, por supuesto, con la crisis que hay, tratamos de que todo el mundo siempre tenga su huerta en su casa. Invitar a todas las escuelas que quieran participar también, que se acerquen y que se sumen a tener la huerta escolar, que ahí es el semillero donde después vamos a tener futuros huerteros. Y, bueno, y a las instituciones que se quieran sumar, por supuesto. Vamos a hacer entrega después de la reunión, ese día, 14 y 30, jueves próximo, y después seguirá distribuyendo semillas en el hospital de la licenciada Lorena va a distribuir y Malvina en la casita del niño. ¿Qué trae la bolsa este año? Este año trae, como siempre, acelga, achicoria, arveja, cebolla de dos tipos. Bueno, por supuesto, trae flores este año buenísimo por el tema de las plagas, las habas, lechuga rápida, perejil, el puerro, rabanito, remolacha, repollo y zanahoria. Lo que estaría ya, 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 ya para hacer sería la cebolla. Y por lo general, como hace siempre la gente, para Semana Santa que se siembra en el ajo. Te pregunto, María Inés, para lo que es Alejo Ledesma, la localidad de Arias también, ¿cómo ves el interés de la gente por este programa en cuanto a la continuidad a lo largo de todos estos años? Bueno, siempre es cíclico, digamos, de acuerdo a la crisis, ¿viste? Hay gente que deja de hacer la huerta y después viene desesperada a buscar la semilla cuando tiene que tener paciencia, después que la planta crezca y fructifique y todo lo demás. Y después están los huerteros siempre que lo hacen sistemáticamente y que es los que tienen buenos resultados, digamos. Y que se acoplan a toda la tecnología orgánica, el cuidado del medio ambiente, que les gusta comer sano, con los frutales también y la parte de huevos y todo eso. ¿Algún problema con el agua respecto de lo que ha sido un año de intensas lluvias para lo que son las quintas de nuestra zona? Mira, lo que yo vi en Arias no. Ahora lo que quiero ver es, porque esto es muy reciente, me reincorporé ahora a trabajar, quiero ver qué pasa con Guatimozín y Cábana, que son los lugares más comprometidos, digamos, con el tema del agua. En Arias tengo lindas huertas, o sea, no tengo problemas, al contrario.